¿Por qué te entreganas de ser mal? Porque tienes una imaginación demasiado activa. Te lo agradezco mucho, Harriet. No importa. Podemos ir al cine otro día. ¿Sabes? Eso es lo que me gusta de mí. ¿Eres tan comprensiva? Que hay que entender. El trabajo es el trabajo. Créeme. Hay muchas otras chicas que no son tan tolerantes. ¿Otras chicas? ¿Sales con otras chicas? No. No, tú eres la única con quien salgo antes de... Dios mío, no lo sé. ¿Cuánto tiempo? Hace siglos. Hola, Buddy. Millie. No sabía que hoy trabajabas. Trabajo todos los viernes por la noche. A no ser que tenga una cita. Buddy. Es un... Un término... ¿Afectuoso? Sí. ¿Sí? ¡No! Millie. La subteniente Sims. Harriet, esta es Millie Shaker. Cualquier cosa que busques de los archivos de la marina, Millie sabe dónde encontrarlo. Vaya. Estoy impresionada. Debes practicar mucho entre los archivos, ¿eh? No. Solo tengo una gran memoria. Millie, necesitaría información sobre un buque. El Hornet. ¿Cuál de ellos? Hay ocho. El último. Necesito los archivos del 61 al 75. ¿Pasarás el fin de semana conmigo, Buddy? ¿Perdona? Esos archivos no están en los ordenadores. Están en microfilms. Eso lleva tiempo. Bueno, Buddy. Me temo que pasaremos aquí el fin de semana. La subteniente Sims va a ayudarme. ¿Ha traído galletas? ¿Galletas? Para dejar un rastro de migas y encontrar el camino de vuelta. El Delta 42 debería estar aquí. Seis cubierta Víctor, ocho cubierta Víctor, Aries. Aquí está la mujer. Parece que han retirado las pruebas. ¿Qué es eso? Es la contracción del metal. El barco se enfría cuando se pone el sol. Eso no es metal, contrayéndose. Apaga la linterna. ¡No! ¡Apágala! ¿Qué están haciendo aquí a oscuras? Preguntándonos si era un fantasma. No, que yo sepa. Soy el teniente Mark Falcon, de homicidios de Alameda. Y yo la comandante Mackenzie. ¡Sí! ¡Sí!